Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Personajes de la política, la cultura y el deporte de Alemania se pronunciaron a favor de que su país le otorgue asilo político al ex agente de la CIA, Edward Snowden. Por medio de un artículo publicado en un semanario nacional, indicaron que Alemania debe hacerlo en gratitud por la información secreta que dio a conocer en días pasados. Snowden, que en estos momentos se encuentra en Rusia, ofreció dar información sobre el espionaje de los Estados Unidos al parlamento alemán, pero el gobierno de Angela Merkel respondió que su testimonio sería bienvenido, aunque no necesariamente tendría que ocurrir dentro del país germano. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!